¿Qué onda raza? Este es un video más de Taburil y el protagonista de este video es un tomahawk, el famoso tomahawk. Este viene siendo calidad choice. Tenemos una receta muy sencilla por hoy que es con solo sal y pimienta. Acompáñenme a ver este video. Bueno raza, como nuestra preparación es muy rápida con solo sal y pimienta y yo les recomiendo que primero vayamos a prender alumbre y en lo que están las razas continuamos con el tomahawk. Bueno raza, como les comenté, con pura sal y pimienta es una receta muy sencilla, algo que todos dicen que es como se debe realmente comer un corte de carne a la pura sal y pimienta y esto es como yo lo voy a hacer. Ya saben, está por demás decirlo, no soy el primero ni el último que les va a decir, no tengan miedo de salar su corte por el grosor de él, jamás va a suceder. Eficiente sal, pimienta. Algo así debe quedar. Y este proceso es por los dos lados. Así es como se debe preparar supuestamente un tomahawk. Les digo, esto es algo sencillo, pero como les he comentado antes, en lo que viene siendo la parrilla no hay nada escrito. Ustedes pueden agregarle su comino, su jengibre, ya lo que ustedes más crean que les va. No se crean de que debe ser cocinado de cierta manera. Ustedes son, es su carne, es su parrilla y ustedes son los dueños de sus recetas. Igual, con los costados recogemos todo lo que se nos haya caído. Siguiente paso, vamos a... Bueno, en lo personal me gusta cubrir con aluminio lo que viene siendo el hueso de nuestro corte. Esto viene siendo más que nada para lo que viene siendo lo estético. Este, no se nos quema lo que viene siendo la carnita alrededor del hueso. Este, y pues queda ahora sí que más monón el corte. Aquí vamos a dejarlo que sube un poquito, raza, en lo que está lista nuestras razas. Bueno, raza, ya tenemos nuestra brasa lista y nuestro Tomahawk bien sudadito. Miren, ya debió haber absorbido su sal y pimienta, todo lo que da. Vamos a vaciar nuestra brasa. Vamos a cargar la brasa, raza, hacia un solo lado. Para tratar de crear o más bien crear, no tratar hay que hacerlo. Nuestro cocido a fuego indirecto. Ahorita la brasa está muy fuerte aún. Vamos a colocar parrilla. Les recomiendo dejen sus aberturas de un lado de la brasa y del otro lado limpio para poder estar cargando de carbón o chips de nogal o mezquite que en este caso vamos a usar para darle un toque ahumado a nuestro Tomahawk. Vamos a esperar, raza, que llegue la temperatura a 300 grados. Entre 250 y 300 grados cerramos ventilas para mantener nuestra temperatura e ingresamos nuestro corte. Ok, raza, ya está nuestro termómetro listo, nuestros 300 grados. Vamos a proceder a meter nuestro trozo de Tomahawk aquí al asador. Primero vamos a ponerlo con el lado del hueso hacia el lado de la brasa y lo más alejado que se pueda tener de la brasa. En este caso yo voy a usar unas chips que tengo por aquí de mezquite para que les de un toquecito ahumado a nuestro corte ligero, no muy fuerte. Bueno, si tapamos, raza, siempre es recomendable, raza, siempre es recomendable tener nuestro corte del lado de la ventila, del Weber, del lado donde sale el humo, como en este caso pueden observar. ¿Por qué? Por la parte de abajo entra nuestra corriente de aire, es lo que hace que suba el calor y por este lado sube. Entonces, si tú tienes el corte de este lado, le va a estar pegando todo el calor y se va a impregnar muy bien de humo. Al contrario, si tú lo tienes al revés, será muy poco la ventilación que tenga o la corriente de aire. Entonces, tardará más en coserse y pues no está realmente hecho nuestro corte. Vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, raza, ya tenemos 15 minutos por un lado y así es como va quedando nuestro tomahawk. Se puede apreciar. Miren nada más qué belleza de un lado. Vamos a girarlo hacia el otro lado y ya es menos. Razamos a darle unos 8 o 9 minutos según como lo vayamos viendo y tu temperatura. Recordemos que les dije una temperatura de 300 grados. Tal vez me equivoqué un poco, o depende del grosor de su corte. Yo lo aumenté, ahorita que estuve aquí viendo, lo aumenté a 350 constantes para acelerar un poco el proceso. Ya depende del gusto de ustedes, si lo quieren a un cocimiento más lento o un poco más rápido. Pero recomendado por mí, 350 es más que perfecto. Bueno, raza, yo sé que ustedes van a tener una duda y vas a preguntarte, si no tengo un Weber Master Touch, ¿cómo voy a cocinarlo? ¿Se puede en una parrilla convencional? Claro que se puede, raza. Vamos a cargar la lumbre hacia un lado. Ya que esté bien la brasa, la cargamos toda hacia un lado y vamos a poner nuestro corte de este lado. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que yo adentro del Weber lo dejo y no hago absolutamente nada más que esperar el tiempo que les voy a indicar más adelante. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que yo lo voy a cargar de este lado y voy a tener que estar revisando que no se me queme el corte. Voy a tener que estar jugando con él, volteándolo de un lado, volteándolo del otro. Sería la única diferencia. Ahora, raza, si ustedes cuentan con una olla suficientemente grande, pueden poner el corte de lo más alejado, que le llegue obviamente el calor, y tapar el corte con una olla. No importa que a lo mejor quede un poco de hueso fuera, pero eso va a crear el efecto que nos está haciendo nuestro Weber, que es un tipo horno. Sería la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Estar volteando, jugueteando con él, revisando lo que no se nos queme. Al contrario de allá, sería solamente dejarlo que transcurra el tiempo indicado para que salga nuestro corte. Bueno, raza, ya pasó nuestro tiempo indicado. Van a ser diez minutos por un lado, diez minutos hacia el lado del hueso, y diez minutos hacia el otro lado. Hace rato lo volteamos. Miren nada más, no quiero ni levantarlo porque se le va a caer todo el juguito. Miren, raza. ¿Cómo nos está quedando? ¡Qué delicia! Este se me suegó a la boca. Bueno, raza, lo que prosigue de aquí es un sellado a la inversa, que muchos de ustedes ya conocen. Para los que no, un sellado regularmente, la carne cruda se pone hacia la brasa directa, se sella por fuera y después se va al cocimiento. En este caso es el revés, por eso se llama sellado a la inversa. Cosemos nuestra carne, después sellamos o doramos, dependiendo del gusto de cada quien. Sería cuestión de darle uno o dos minutos por lado cuando máximo, para que agarre ese tostadito rico. Música Ahí podemos escuchar el sonido que todo parrillero ama, chiquillo de la carne. Vamos a voltear del otro lado. Que se nos quede un poquito doradito, un poquito crunch, lo que viene siendo la pura carcasa. No crean que se nos va a quemar por el área de adentro. Bueno, raza, ya le dimos un minuto por lado. Y no, miren, que belleza. Yo me recojo aquí todos los juguitos, mejor bien. Nada más. Ahora sí, raza, vamos a llevarlo a nuestra mesa de trabajo, a dejarlo reposar aproximadamente unos 6-7 minutos. Bueno, raza, ya está nuestro corte listo. Recapitulamos, le dimos aproximadamente de reposo a nuestro corte ya sazonado, lo que tardó en estar lista nuestra brasa. Calculamos unos 15, a lo mucho 20 minutos. Ya ha sudado nuestro corte, absorbó todo nuestro sazonador, que en este caso fue sal y pimienta. Cargamos nuestro sazador con nuestro tomahawk hacia un lado, 20 minutos, 15 minutos, perdón, raza. 15 minutos de un lado, para después extraer, simplemente para voltear del otro lado y darle otros 10 minutos. Después de eso, raza, ¿qué es lo que sigue? Sellamos, sellamos nuestro corte. Lo sellamos a fuego directo, por un minuto por cada lado. Ok, raza, ya listo nuestro corte, lo dejamos reposar 7 minutos. 7 minutos sin tocarlo, sin mirarlo, sin saboreártelo, sin nada. Simplemente estás pensando que ya te lo vas a comer. Desenvolvemos nuestro aluminio, que al principio les dije que era para algo estético. Miren cómo quedó bien chulo nuestra costillita. Ahora, vamos a cortar. Miren nada más todos esos jugos, raza. Ahora ya acomodamos. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo que yo les di, raza? Les va a quedar un corte de tres cuartos como el que está aquí presente. ¿Por qué lo manejo tres cuartos? Yo sé que ustedes me van a decir el término correcto, medio, medio, término medio. Pero a mucha gente no le gusta. Entonces, para que ustedes, mis gente que me ven, puedan disfrutarlo como debe ser. Tres cuartos, raza. Bueno, ahora sí nos queda más que disfrutar de este buen corte. No me gusta presumir, pero creo que esta vez sí exageré con este corte, raza. Vean que es la primera vez que agarro dos bocados en un video. Nos vemos el próximo jueves, raza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!